¿Qué pasa chales? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Soul Calibur Así que vamos allá a seguir con el modo arcade En el capítulo anterior conseguimos a Cervantes Y ahora vamos a pasarnos al modo arcade con los personajes desbloqueables Ya lo hemos hecho con los originales, los que ya están desbloqueados al principio Y ahora con los ocultos, los nuevos Vamos allá Este me mola en los dos aspectos, eh Pero voy a pillarme este, va El puto moro Las patadas de Juan me encantan, eh Son la polla Me podía pasar el juego solamente con las patadas de Juan Me encanta este personaje, en serio Los personajes nuevos, los desbloqueables Ocultos, como queráis llamarles de Soul Calibur De Dreamcast, son puro amor Una pena Que en el Soul Calibur 2 ya desapareciera este personaje No del todo, porque está en versión Assassin Se le llama Assassin Pero no tiene historia el personaje En el modo historia no puede ser que en Assassin Y por ejemplo Rock también se reemplaza por Berserker En el Soul Calibur 2 Y alguno que otro más Y Lizarman ya no tiene historia en Soul Calibur 2 Y creo que había alguno más, ahora mismo no me acuerdo Han sido en plan Assassin Berserker, Lizarman O Lizarman si que tenía historia Ay, pero... No sé, no sé Es que Lizarman tiene una historia tan interesante que es que Me suena que en Soul Calibur 2 también tenía historia Aunque fuera uno de estos personajes Que se quedan un poco mierder Ya veremos cuando haga el Soul Calibur 2 En versión de Gamecube El Soul Calibur 3 ya volvió Rock Juan volvió pero como personaje especial No tenía historia En Soul Calibur 3 Y Lizarman ya sí que volvió como un personaje normal y corriente en el 3 Y que tenía armas especiales y todo Cosa que en el 2 no tenía Solamente tenía el arma original Igual que Assassin y Berserker Y ya está Una pena lo que hicieron con el Soul Calibur 2 Pero bueno Es mi alter ego versión femenina Que te dejo golpear puta Tiene hija de puta Guau me encanta ese ataque tío Me la pone todo dura ese ataque Y lo bueno de Juan es que es más fuerte Que Xiongha Y tiene unos ataques Que Xiongha no tiene Que son bastante buenos Y lo bueno de Juan es que es más fuerte Y bueno Y bueno el reemplazo que se hizo a Juan fue Jun Song No sé por qué se cambió a Juan por Jun Song tío Si es que además hasta tiene mejores ataques el Juan que el Jun Song Pero bueno Al menos Desde mi punto de vista Aquí puta Ven ven Pues no me está poniendo nada fácil Creo que no hemos continuado Creo que no lo hemos hecho así Todo Apoya limpia Otra vez Inferno Otra vez Otra vez ¡Esta es la ruta! ¡Esta es la ruta que te ha sacado! ¡Otra ruta! ¡Esta es la ruta! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Feliz de esto que te ven! ¡Eso es! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.